Hola a todos y buenas tardes, estamos aquí de nuevo, justo donde lo dejamos, misión alzamiento, y a ver que dicen. Estoy confundido cuando salí de aquí abajo, así que no lo sé. Estaba oscuro. ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí quería. Dijo que había oscurecido y estaba... Intenta ganarse un aumento a mi costa. Nosotros solo le acompañamos, Sargento Blanco. ¿Usted conduce? Wow. Si usted lo dice. Había oscurecido y estaba mareado. ¿Vio algo después del terremoto? ¿Qué? Pues vamos allá. A ver qué era lo que vimos. Por otro lado, tengo una idea mejor. Le dejaré elegir. Elegirte. Ah, venga. Que elige. ¿Vivir o morir? ¿Vivir o morir, señor? ¡Inchí! Lo mata. Pues no, no lo ha matado. Se lo lleva. Joder, un morir. Y ahora lo ha matado. Pieno más que no nos han visto en los otros. Ahí está el DS. El helicóptero. Por lo que parece. Se fijen las helices dando vueltas. Oh, se están cargando estos los supervivientes, por lo que parece. A las 8 y 36 Y habíamos llegado aquí a la jugada Aceptar las sombras Aceptar el calor nocturno Estoy agachado Pues yo estoy agrediendo Y mucho Bueno chavales Una cosa que quiero decir Es que si queréis que haga Una campaña de Assassin's Creed El Black Flag Si queréis que la haga Pues lo ponéis en los comentarios Para si haya habido otro tipo de juegos Así de aventuras Para... Y bueno así tenemos ya mas variedad en el canal Tenemos un juego de... De Raul Que sería Dragon Dogma Este sería Shooter El Ratuor sería otro Shooter También tenemos... Devil My Kray Que sería de acción Revember Me Que sería... También así con... No sé si de aventura de acción Tenemos también... Tenemos también... Hostia Me cago en tu... Eh... Que tal... Que tal... Que tal... Joder... En todas las cabezas Y cual tenemos más También tenemos de conducción El VRS3 Y creo que ninguno más No ya está Ya lo tenemos más creo Bueno... Bueno pues... Si queréis que meta también El Assassin's Creed Black Flag Pues... Me lo ponéis en los comentarios Y yo lo meto Bien... Lentito... Lentito... Esos dos que no se dan cuenta... Bien... Acá va... Vamos a apagar la linterna Para que no nos vean... Vamos a coger también la AEC esta... Tenemos una AEC y una AEC... Vamos mirar por ahí Vamos al colocar... ¡Grita ahí! Ta ca ca... Una salga 12, pero una escopetita no vendría mal aquí, de hecho en sitios cerrados. Una RPK con una ligera, con mucha pinta de ligera. Venga, vamos. Vale, tenemos un tío ahí y otro ahí. Dos allí y dos abajo del coche. Y si podemos tirar el coche, yo creo que a lo mejor podremos tirar el coche y cargarnos a esos dos. No sé. Yo más creo que era, creo que era el coche. No, 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 no. Adiós. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha. Con lo de tirar la gran pala. Ok. Venga, me vas a venir tome con la copeta de de ahí. Muchos muertos. A ver como han quedado estos dos. Han desaparecido de la faz, de la tierra, directamente, ni aplastado ni nada, desaparecidos. Si caen, mira tú por donde. Yo me voy aquí por si acaso. Venga, hombre. Venga, hombre. Muérete. No hay nadie. Vale, vamos a coger la RPK. Vámonos para el autobusete. Ole. Corre. Me mata, tío. No había visto a ese tío que estaba ahí. No lo había visto. Me ha matado el tío, el cabrón. Misión alzamiento. Si ves el indicador rojo cuando alguien te lanza una granada, no sé de qué va a poner. Me encanta, venga. Uf, mierda. Joder, tío. Me han volado la cabeza, vamos. Me han tardado ni tres segundos. Venga, hombre. Otra vez. A cargar. Podría hacer esto más rapidito de cada vez que esté más atenta hay que cargar, hombre. No sé, atrás de el contenedor este, tío. El controlcito no se me ocurre. Ahí. Ahí. Mejor. Mejor la RPK. Los. Puede. Ok. Mi. Va laoting. Vamos aisko. No se si lo habré matado yo, o lo habrá matado al caerse, que es un trofeo, pero parece no. Anda, tira de hambre. Apaga la luz. Vale, esto es donde estuvimos antes. Y ahora alguien tiene que abrir toda la luz. Pues no. Vamos, con montes. Parece que a sobrevivir no le ha pasado nada. Aquí Rebelde 1-3. Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión. La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios. Ahora tengas que hacer. Los ospris se van en cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me encargo de la puerta! ¡Vamos! ¡Fuerza, eh! ¡Vamos! 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 Se cae todo Morirse cabrones Bueno chavales Otra misión terminada Esta vez han sido 15 minutitos Bueno espero que os haya gustado La misión alzamiento Y nos vemos en cacería Adiós